Gio You already know P-E-C-K-O Ando con el goon Bulletproof best When I'm riding on a escalade Gio Bulletproof best When I'm riding on a escalade Bulletproof best When I'm bulletproof best When I'm bulletproof best When I'm riding on a escalade You know you're dealing with the best Bulletproof best When I'm bulletproof best When I'm bulletproof best When I'm riding on a escalade Riding on a escalade Riding on a escalade Bulletproof best When I'm bulletproof best When I'm riding on a escalade You know you're dealing with the best Loco como bala Cuando vengo la dispara El estilo quien lo iguala Es la calle que lo avala Ni el dinero ni la fama Sigo aquí como si nada I'm a part-time primer Full-time en test No hay letra como esta Pues tiene los sounds Yo completo La obra maestra Mucha gente me halaga Hay otra que se molesta Well, se la vi Para mí Que la vida les apesta Se los dijo Calderón Lo repite este cabrón If you know Then you know B.C.K.O. Desde los inicios Armamento y acción Yo no tiro movie Esto es real Hasta hoy sigo leal La M.R.P.C.E. Eso nunca va a cambiar La cones con abitas Los cintos si te abitas En la pista Trenan bombas En el micro dinamitas Te escuchamos y sabemos De volada a quien imitas Las pistas igualitas Las voces igualitas Wow, mucho fake Mucho club Son artistas O son mimos Que copiaron Lo supimos Pero nada dijimos Tiramos la real Y sin querer Los hundimos Solo yo Con mi rap Mis homies Y los míos Y I'll be back Se los dijimos Bulletproof best You know you dealing with the best You know you dealing with the best De envidias me protejo Y de las купes Yo nunca me dejo Confundieron mi bondad Pensaron que era un pendejo No se alinearon, no aprovecharon Ahora les hago falta, se me aguitaron Sabiendo que fueron ellos los que a mí me fallaron Yo sigo siendo el mismo, solo que abrí los ojos Un par de miles más, un par de fecas menos Ya crecimos en cash, en los reales cuento con los dedos Así es la vida homie, yo no me aguito Yo sigo haciendo money, nunca me quito Sigo tirando honey, para las ladies, para los gangsters Y no soy Bad Bunny, yo voy sonando en cada barrio Desde el estado Sony, llamaron los Universal y también los de Sony Pero yo sigo independiente, pues me rehúso a convertirme en funny En las calles me valoran los que saben que salí del money Nunca cambié, no me vendí, aunque se puso bloody Ahora con Bulletproof, besando, sonando brody Así es mi hermano, yo sigo en lo mío Siempre tirando la M, aunque se forme un lío Fluyendo como río, de la cumpe me río Sabes que suena heavy, y si vengo con los míos B volver con un espíritu Las pequeñas ¡Suscríbete al canal!